Hola, soy Sebastián Miranda, acabo de quedar eliminado del Meneven de Chile en octavo lugar. La verdad, muy triste porque salí noveno en Perú, octavo acá, siempre muy cerca. Creo que no puedo reprocharme nada en cuanto a mi juego, pues ayer he tenido un día de una varianza muy mala y he doblado mi stack sin mostrar naipe. Y hoy, bueno, en la mano que tengo que jugar, voy de límite contra Nacho, haz rey contra damas y bueno, la suerte no estuvo nuevamente de mi lado, nada más por decir. Quiero mandarle saludos a mi familia, en especial a mi hija y a mi señora, que siempre están conmigo en todos lados. Y bueno, la próxima será. ¡Gracias!